Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar precisamente de la marca sueca Volvo porque Volvo ha presentado un bus articulado y eléctrico con capacidad para 150 personas y bueno la automotriz sueca ya ha lanzado al mercado este bus ecológico que posee más de 500 caballos de fuerza y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, Volvo continúa con el desarrollo de sus buses eléctricos y según confirman desde la propia automotriz sueca hasta la fecha ya se han recorrido más de 60.000 kilómetros y han estado en funcionamiento durante un total de 4.500 horas en una de las rutas más concurridas de la ciudad de Gotemburgo, Suecia donde se encuentra la sede de esta automotriz sueca bueno, durante estos test se han analizado aspectos como la tecnología utilizada para cargar los vehículos autonomía o comodidad de los usuarios de hecho la autoridad del transporte público de la ciudad, la Vastraffic realizó su última encuesta a los usuarios el pasado mes de abril y confirma que están plenamente satisfechos con estos vehículos bueno, por ejemplo, el 90% de los pasajeros de una de las rutas considera que los autobuses eléctricos contribuyen a un mejor ambiente urbano y que son agradables para viajar también valoriza la puntualidad y la ausencia de incidencias en el servicio bueno, estos buses además de articulados ofrecen otras soluciones muy prácticas para un uso intensivo como por ejemplo el contar con cuatro puertas dobles suelo plano sin obstáculo y pasamanos y agarraderas ergonómicas y bueno, todo ello con el fin de facilitar el acceso y salida además cuentan con conexión wifi, punto de recarga para teléfonos celulares y pantalla de información del tráfico la última evolución de este autobús urbano es la serie 7900 Electric Articuled que tiene una capacidad para 150 ocupantes y se basa en los prototipos que desde junio de 2008 han estado probándose en la ciudad ahora el modelo está listo para entrar en la cadena de producción y convertirse en uno de los referentes de la movilidad ecológica bueno, este bus estará disponible en dos longitudes en 18 y 18,7 metros y está destinado para satisfacer alta demanda a pasajeros los encargados de profulsar a este bus eléctrico el conjunto son dos motores eléctricos que ofrecen una potencia conjunta de 400 kW es decir, 536 caballos de fuerza y van asociados a una caja de transmisión automática de dos velocidades las baterías de 396 kW se cargan tanto en estaciones de carga rápida en cualquier extremo de la ruta como por la noche con un punto de carga específico y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao